Reunidos en la sala de juntas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, agentes de Ministerios Públicos de Guerrero con la Coordinadora de Asesores de la Procuradora Anacleta López Vega en representación de la titular de esta dependencia, Marta Elba Garzón Bernal, exhortó a los responsables de la aplicación de la justicia en Guerrero a actuar con estricto apego a la ley pero al mismo tiempo les puntualizó que deberán actuar con sensibilidad y salvaguardando los derechos humanos de las víctimas. López Vega le recordó que deben empezar a desterrar vicios y prácticas añejas que han dañado la Procuración de Justicia en Guerrero, por lo que es tiempo de empezar a actuar con responsabilidad y en apego a la ley procurando en todo momento el bienestar de los afectados. Asimismo les exhortó a aplicar la ley sin distinto político, social o económico alguno, porque ante los ojos de la ley todos deben ser iguales, ya que si alguien cometió una violación a la misma debe ser sancionada, dejando atrás prácticas caducas que tanto daño le han hecho a la dependencia y que le han llevado a ganarse la desconfianza de la población. A esta reunión asistieron los agentes de los ministerios públicos de Tlacotepec, Chilpancingo, así como la directora general de control de averiguaciones previas, María Guadalupe Rendón Ramírez.